Bueno gente de Youtube, un saludo a todos, bienvenidos al último capítulo de este DLC de R7.4 Remake, Separate Ways, estamos con Adawain ya justo en la parte final, capítulo número 7, así que vamos allá, después de derrotar a aquel bicharraco, derrotar, bueno, ese bicharraco que no podíamos matar con balas, que tuvo que ser a través de los láseres, de esa parte, ese pasillo, que al pasar pues aparecieron los láseres y Adawain con su flexibilidad consiguió pasar entre ellos, pero que ha pasado que el bicharraco no, demasiado grande, ¿no? Entonces al final lo hemos conseguido matar. Bueno, pues vamos a continuar, es que al principio ya lo había hecho todo, no sé si pillar el lanzamisiles, ¿sabes? ¿Me tengo que ir? Vale, venga, tremendo, gracias por pasarte y saludar, tío. ¡Hombre de alquiler! El final no te había visto, ¿qué tal? Bienvenido, tío, crack. Último capítulo con sus múltiples intentos está... dámoslo, jeje, adiós, venga, adiós, tremendo. ¿Y si pillo lanzamisiles? La mía telescópica... Solo va con la Stingray, no me hace falta. Ya, pero no tengo espacio, ese es el problema. Bueno, vamos a hacer este tráiler así. Si vemos que no... Si vemos que no hace falta... Lo venimos a buscar. Lo que sí puedo hacer es guardar cosillas. ¿Nos hará falta el lanzacometes? Lo del láser está muy guapa. Me recuerda a la película de... Sí, lo dije justo cuando lo vi. Cuando lo vi, lo dije justamente de que es un guiño a la película. Es un guiño a la película cuando aparece... Bueno, la de Jobo... Eso. Como escriba. A mí la Jobo... Yo voy a pinchar algo así, ¿no? Justo cuando tienen que pasar los láseres. Es que hay una parte que es así, ¿no? Algunos pasan, otros no. Sí, sí, es buenísima esa parte. Muy buena. Sí, Barla no, tío. Vea, vamos. No te preocupes. Vamos a ver si podemos almacenar alguna cosilla. Podemos... Consumir... Esta. Vamos a guardar las flechas, ¿puede ser? No. Esto ocupa mucho espacio, eh. Ocupa mucho espacio. Sigo sin poder llevarlo, eh. Sigo sin poder llevarlo, tío. Bueno, nada más. Sí, venga, va. O sea, que sea lo que sea. Tampoco me va a preocupar. Que sea lo que sea. Sí, salen varias. No recuerdo exactamente cuáles son, pero... Salen varias. Ahí está. ¡Cantadla! ¡Mátadla! 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 ahí estamos ahí empezamos con los hijos de perra buena 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 recompensa esa buena alerta ese señor aparecen estos hijos de fruta y no podía ser otra que aparezca aquí nuestro amigo socas insultando a la peña que no sabía hacer nos da mucha historia aquí ya estamos muy bien a lo mejor aquí no hay ningún boss serán muchos enemigos de camino y no habrá ningún boss y los láseres Venid, venid Toma, cómete esa Venid, 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 amigos Hay que aprovechar a volar Si es nuestro favor No siento nada En los huevos, en los huevecillos Toma, en los huevecillos En los huevecillos, me cago un 10 Hijo de puto Hostia, que me la lía Que me la lía Pero, pero, dispara Gracias A la gol, dispara Hay que aprovechar siempre Esos láseres Lo más importante es cuando es atraerlos hacia allá Que ellos no se puedan agachar Tienen un detergente artificial un poco retrasadito Es un poco atonta, si La detergente artificial de los enemigos La verdad que no es muy lista Hay que reconocerlo O sea, es como que no veo los láseres Sí, a veces muchos enemigos Sampones con vos Sí, cuando aparecen muchos enemigos Bueno, no, no es muy complicado Yo soy O hacen la IA tonta Aposta, sí Aposta no lo sé Pero se nota Pero se nota que la IA No es muy allá No es muy lista Hay que reconocer eso Hay que reconocerlo Luego lo tengo a escuras Las cegadoras son la hostia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, ay La verdad que sí que han hecho una buena sorpresa Surprise, motherfucker Vamos Eh, poca munición de pistola He acertado de lleno Con la recompensa del Socas No paran de salir hijos de puta Totalmente No lo acertaste La alerta viene como anillo al dedo La alerta viene perfecta Ahora van a aparecer Yo creo que van a aparecer hordas ahora Tiene la pinta Que el boss Este DLC No va a ser como un boss final Va a ser como Enemigos everywhere Ha puesto mi cabeza Voy a bañarme en tu sangre Toma Toma la sangre, campeón Voy a Voy a bañarme en tu sangre Toquete La boina Hostia, ¿eso? Otro menos ¡Hala! Ya estamos No ha sido buena idea ¿Qué coño? ¡Ah, idiota! Va, ya me pillo, eh Aquí, mira al lío ¿Qué vas a morir? Gracias Te clavé un cuchillo en el cuello, tío Y no mueres ¿Será posible? Vamos a mezclar esto Vale Tenemos que un tesoro Eh, espera Que tenemos que hacer las cosillas, eh Que eso no escapaba Espera, espera, espera Aquí me da bien el mapa Porque muchas veces Te pasa algún Hago un ítem Por algún sitio Y tampoco es que sea buena idea Le queda un tesoro ¿Veis? Siempre Siempre se te puede escapar algo El mapa Mira, ¿veis? El mapa siempre hay que estar atento, eh Uf Hostia, lo que se me escapaba aquí, tío Lo que se me escapaba aquí Vamos a hacer munición de rifle Y... Perfecto ¿Podemos hacer flechas explosivas? Sí ¿Por qué no? ¿Puedo hacer más? Venga, va ¿Por qué no? Vale Fue un trabizor, eh Headshot, eh Esa fue muy buena La banda sonora brutal La banda sonora es Muy buena Centro de corona Antes pillamos una boina Una boina Una boina que es para vender, ¿no? 10.000 pelas, tío Una boina de las fuertes espaciales americanas Mira, una anécdota Bueno, un detalle Yo viví en un pueblo Aquí en Asturias Cuando era pequeño Con mis abuelos Que se llamaba Boinas Boinas En las minas de oro Aquí de De Belmonte, ¿no? De Asturias Se llamaba Boinas Es como la boina de Krause Vale Vale, esto será pasar por zonas Y limpiar, ¿no? Aquí no ha quedado nada Perfecto Vamos Ay, me he hecho carga dorada La música se ha parado ¿Qué hay que decir esto? Ah, espérate un momento Fallida Ay, amigo Ah, se me olvidó matar las matamoscas, tío He fallado aquí dos Dos peticiones Buah, no pasa nada Tampoco vamos a A preocuparnos Está toda la justicia Lo que sí me pide bien es un buhonero ahora Ah, que está aquí Esa fuego no es de un buhonero Aquí Ahí está Pues sí Vamos a ponerle el fin Vale Vale Aquí no podemos meter Nada Y que si voy a comprar No tengo Para comprar Nada No, tampoco me da mucho Comprar Me duele la espalda Me duele la espalda Ese tan guapo Eh A ver ¿Qué podemos hacer? Crear nada Nos falta una roja Nos falta una roja Te arrepientas Vale Bienvenida Vender Entonces eso es todo 25.000 Un buen negocio 12.000 2.500 No está mal Oye, ahora pregunto ¿Los rubíes y los tafiros me van a hacer falta para algo? ¿Qué pasó? Muy mal Sam Hay que azotarte Y eso Que he hecho de mal Vale A partir de aquí Yo creo que es mejor venderlos ¿No? Porque si no voy a encontrar más con el buhonero Ah, por fallar los azules Ya Sí, fallé dos misiones No tienes ni idea de DJ Porque sería bueno venderlos Porque puedo ganar 9.000 7.000 16.000 20.000 23.000 pavos Gano 23.000 pavos Si vendo todos estos rubíes Porque ya en principio no me va a hacer falta No sé exactamente Preparamos el cuchillo Sí, estoy a rata final prácticamente Un arma bien ajustada Puede compensar la falta de habilidad Ya sabes La ballesta de 19 Me daño La escopeta 12 Puedo mejorar un poco la... Son 50.000 pelas, tío Mejoramos un poco la potencia de la TMP No, no voy a jugar más el juego Véndelos, ¿no? Claro, sí, sí Gracias, Cristian Creo que no voy a jugar más el juego Lo termino hoy y se acabó Vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a mejorar entonces Vamos a mejorar la potencia esta Esta Nuestra artesanía no es para menos Esta Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amiga mía Y la potencia de TMP ¿Por qué? Prueba eso, a ver qué tal Me quedan 8.000 pelas ¿Qué puedo, pues, hacer? Ya que estoy La recarga más rápido Cadencia La cadencia de la escopeta Sí Aumenta la velocidad de recarga Es todo un belletón Bueno, pues ya Ya no me he quedado sin nada ¿Puedo servirte? Ahora veis Siembra el ca... ¿Cuál es la partida? Ok No, no lo voy a jugar más Aunque la verdad que se merece Se merece Una oportunidad de este juego Un día más adelante Jugarlo, eh Pero en plan En plan difícil Profesional Sí que se merece una oportunidad La verdad Almacenar No puedo hacer nada Voy con todo El lanzacohetes Bueno, si es necesario Luego Luego lo buscamos Aquí otra vez Porque el lanzacohetes A lo mejor Luego no me deja mover atrás A buscarlo Ni duda, tío Es que el lanzacohetes Ocupa mucho espacio, tío No me entra Es que me ocupa muchísimo espacio Sí, sí, sí Mañana sí estoy bien Que al principio estaré mejor Mañana empiezo el Mirage Sí, sí, sin duda Lo prometido es deuda Te he dicho que lo voy a jugar Y lo voy a jugar Aparte que también me apetece jugarlo a mí El juego así A ver, sé que a mucha gente Que no le gusta Pero bueno Para jugar Ya hace tiempo que no jugaba Assassin's Creed Bueno, para recordar un poco Los primeros de antaño Así que mañana le damos Y sí dejo la ballesta Nada más Quién dijo miedo Es que igual luego lo podemos volver para atrás Santuario Uf Todavía queda Queda mucho por aquí Que revisar Vamos ¿Un zafiro? Ah, creo que hice más de venderlas Si me dan zafiros ahora Es que todavía Puedo pillar algo para tal No sé si se fue venir a venderlos No, da igual Pasa nada Igual no fue venir a venderlos Ahora que lo dices Rubí Uf, si te dan rubís y tal Creo que me he equivocado, eh Cristian Primero hay que jugar al juego Y luego se opina Si vale o no vale la pena ¿No? Eso tiene toda la razón del mundo Oh, bendito sea Con la dulce piedad Que se nos ofrece Regocijaos Y que así Se puede tapar Leon Corre Puntería, eh Vaya puntería tiene nuestra amiga Ada Sí, ahora van a la batalla de Luis A mí me gustó Y a gente que dice que es basura Sí Pero bueno Más nada para recordar Un Assassin's Creed Que no juego hace muchísimo tiempo Vale, el boss final Vale Si me estaba protegiendo ¿Cómo me puedo dar? What the fuck Vale, no le hace daño, ¿no? Vale, no le hace daño No, no le hace daño No le hace nada de daño No le hace nada de daño Es ya el final No tengo ni idea Ya se tiene un spray Es verdad Tiene un spray No hay problema Vale Sabemos que las tragadoras Por lo menos No funciona Vale Sabemos que las tragadoras Por ahora no funciona Y tengo también un spray Que lo puedo utilizar Perfecto Vale Vale Joder, siempre me da No me parece para esquivar Aquí las tragadoras Aquí las tragadoras No funciona Joder, pero Pero A ver A cuchillo Nada, no se puede estar cerca de eso Joder No me deja ni moverme Tío Joder Pero vamos a ver Tío What the fuck No puedo ni girarme Si, voy a coger las acohetes Es la única manera Si, con las acohetes No lo mentiramos Pero esto que es Pero esto que es Pero esto que es Esto que es Muerte brutal, eh Por la mitad Es que A ver Tiene que haber alguna manera de matarlo Pero con las acohetes No lo mentiramos Vamos a dejar Amacenar esto Y las fechas Tampoco puedo, tío Tampoco puedo meterlo No tengo espacio, tío Madre mía Ahora sí, ¿no? Ahora sí Vale Ahora sí Vamos Un poco a la partida O no hace falta Ah, no se puede matar No, no se puede matar Porque luego lo mata Lo mata Lio Pero lo puedes pasar De zona, ¿no? No lo puedes matar Pero bueno Lo, lo, o sea Porque claro Luego el combate final Es Lio con sangre Hasta luego, lujo Va Las misiles, tío Es instant kill, tío Ahora las misiles Es instant kill, tío Yo creo que Un poco demasiado fácil Debería ponerlo Un poco más complicado Ya lo tengo El ámbar Va a ser difícil De explicar En la aduana Pensaba que no Hacíais instant kill Que aguantáos un poco más O teníais una fase O algo, tío No sé RPG ya está Sí, sí Totalmente El RPG Espero que tú también Estés bien Niño, qué máquina Hombre, yo creo que se podía matar Si le trataba misiles Estamos en el punto de terminar Aquí esconde su combate Contra sangre Hombre, manso Buenos días, manso Aquí estamos ya Llegando al final Olha Más Es Son Ah Son Son сним Tú, maldito renegado. Has abandonado el Cuerpo Zaprado, el gran regalo, de unirte a nosotros. Tú requieres absolución. Vale, ahora se pira, ¿no? Y deja al Leon solo, tío. Que haga todo el trabajo sucio. Mira al Leon luchando ahí, tío. Cómo mola esa parte, ¿no? Estamos viendo al Leon luchar. Es la primera vez que lo vemos, ¿no? Es la primera vez que hemos salido a luchar. La primera vez, ¿eh? Claro, hay que dárselo a él. ¿Le recuerdas con Leon el cuantifinal que Ada le lanza el RPG? ¿A dormir? ¿A dormir? Me encanta ahora cuando dice a dormir. Vale, tengo cuatro minutos. Entiendo. ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Suscríbete! ¡Vamos ya! ¡Ves! ¿Qué pasa? Ariel Grey, ¿qué tal amigo? Muchísimas gracias por ese follow crack. Ha llegado justo el momento, me has indicado. Vale, ¿cómo rompo yo esto? Vamos a mirar por aquí, ¿qué podemos hacer? Munición de escopeta. Perfecto, munición de subfusión no hace falta. Una de la cegadora, vamos a hacerla también. Y hierbas estas rojas. Muchísimas gracias tío, por eso follow a Ariel Grey. Ariel Garay, perdona. Ariel Garay, no Grey. Grey no, Ariel Garay, muchas gracias. I see the president has equiped his daughter with ballistics too. Ah, welcome. You are speaking English? But your nick is Spanish. Shhh. Las bombas. No tengo tiempo. Quita. Toma. Total. No. Uf. Mierda. Mierda. A dormir. detrás te voy a hacer picadillo vale aquí mejor no utilizaba una hierba verde pues como los dos remake vale es por aquí por la derecha no sé exactamente dónde tengo que ir excelente vamos vale tenemos que ascender ahí está llegamos súper rápido no deja vale la nota aquí gracias por comprar nuestras ojivas gracias por su pedido mayor krause le agradecemos que haya elegido hacer negocios con nosotros y es un verdadero honor el poder suministrar nuestras ojivas si os permito una breve explicación de sus características las ojivas que ha suscitado están reforzadas para penetrar objetivos acorazados las pintadas de rojo para que sea fácil distinguirlas del resto de munición similar no sólo son capaces de penetrar el armazón de un tanque y blindajes sino que el reactor formado por explosivos podría penetrar incluso en el casco de un acorazado están potenciadas más allá de lo necesario por lo que se podría decir que no hay vehículo de combate que pueda hacerles frente no nos corresponde preguntarle por el uso de estas armas y realmente no nos incumbe pero no existe ningún objetivo que requiera de poder destructivo imbuido en nuestro producto por favor úselas con precaución no, Newman Arms Corp si, si, en el dos también se lo dan en Remake a ver, el lanzacohetes es una arma muy peculiar, muy característica de Resident Evil yo creo que es un arma más tema final, ¿no? que siempre lo derrotamos al al último boss con ese lanzacohetes o sea, tú a ti te dicen lanzacohetes y te viene a la cabeza Resident Evil totalmente te viene a la cabeza Resident Evil te viene a la cabeza totalmente, eh Resident Evil, sin duda lasginacohetes vale me atacan por todos lados vale, estupendo, vamos y nos vemos No me queda mucho Tengo que moverme Tengo que moverme Porque me estoy quedando sin Sin tiempo Me estoy quedando sin tiempo Vale Vamos a meter Las granadas fuertes De gran potencia Aquí No llego Ahí está O sea, me faltan 30 segundos Te voy a hacer picadillo Ariel Grey Caray Me sale Grey No sé por qué Como mola cuando yo estoy diciendo Tío No, no, no Muévete Que no me queda mucho tiempo Ya está Lo tenemos Ahora tiramos en laza cohetes Y se acabó Espera, 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 espera Ya está Lo tenemos Y Caos Te voy a dar cuerpo sagrado Toma cuerpo sagrado En todo el ojo En el ojo de En el ojo que todo lo ve En Sauron Finishing Ha sido Ha sido Una fatalidad Como vaya hostia El ámbar, el ámbar Ha sido una fatalidad Y arriba No, no escribas en mayúsculas Vale Y por eso cuando ha llegado En laza cohetes ha dicho Ada, un déjà vu Ada ¿Qué estás haciendo? Nada personal, Leon Tenía un trato con Luis Tranquilo Lo cuidaré bien Es la hora ¿Vienes? Creo que ambos sabemos Que aquí es donde nos separamos Hacen buena pareja Ada y Leon ¿No? ¿Qué os parece? Creo que una pareja estupenda Mejor date prisa Los llaves Con el osito Genial Ahora recordar En el juego base Que ella se da cuenta De que Habla con Con Wesker Y Wesker dice que va a reventar O sea, va a matar A millones de personas Entonces ella se da cuenta Y apunta al piloto Ponme con él En la que En la que entra a peli Aparecen sus personajes De mil a ¿Cómo os digo? Ah, vale Miles de millones Miles de millones Y prácticamente La mitad del mundo Ahora está Exacto Solo te diré Que es un nuevo amanecer Cientos darán sus vidas Para que uno Sobreviva Yo Solo estoy acelerando El cambio Pues que Otro personaje Con mucha personalidad Los personajes Tienen mucha personalidad Todos Cada uno Tiene lo suyo Aragón Tiene una personalidad Increible Ahí está Ahora se leí Leo Yoshinori Yoshinori Kawano Hombre, Alex Muy buenas ¿Qué tal, amigo? Sí Acabamos de terminarlo Leo No va a llegar lejos Con ese motito de agua Ya Mira Está justo en el océano Para encontrar tierra Lo tiene jodido Has llegado Ha llegado Para los créditos Totalmente Llegaste para los créditos Amigo mío Tremendo juego Sí Eso que era Un barco Tremendo juego La verdad que Era cierto Es el Resident Evil 5 Remake He visto algún Rumor De que Están ya trabajando En el Code Verónica Remake Que es el que yo espero Vale Pero es el Resident Evil 5 Remake Ese es para jugar cooperativo Lo dejamos tú yo Cristian Si quieres Eh Y Hablando del Code Verónica Que ese sí que tiene una pinta Muy buena Si hace un buen remake Si hace un buen remake Del Code Verónica Va a ser increíble A mí me gustó mucho El Code Verónica Hay que reconocerlo No pero Pero que he escuchado Un rumor A ver Sacar un del 2 Del 3 No lo van a sacar Del Code Verónica Seguro 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 que van a sacar Un remake fijo Aparte Los de Campcom Saben que van a vender Seguro que van a salir Con el tiempo Seguro que saldrá Cuando no lo sé Vale El DLC Pues actualmente Lo que me habían dicho Muchos me dijeron Que era cremita Que era un DLC muy interesante La verdad que sí Está muy guapo Muy guapo Sigo los pasos Del Leon Del juego base Aunque Tiene un poco más De dinamismo El tema de combate De Ada A través del Garfio El Garfio Le da un punto Muy a favor Vale El Garfio Que tiene Que tiene Ada Para Desplazarse Por las plataformas ¿No? También para atacar A distancia Le da un toque Bastante interesante Al DLC Y DLC No sé cuánto ha durado Pero creo que fueron 8 horas 8 horas para 10 euros Bueno Por la calidad Sí que lo merece O sea Me parece Un DLC muy interesante Muy muy chulo A mí me ha gustado mucho A mí la verdad Que me ha gustado mucho E incluso más Un poco más A ver El juego base Está muy largo Está muy guay Pero El combate en sí Me moló mucho El combate de Ada Me moló mucho Luego lo otro Las grandes diferencias Es eso Es En el Garfio Ya está Lo otro es más o menos Parecido Todo Bueno Tenías también La ballesta Una más diferente A la que tenía A la que tenía Leon Creo que el próximo ¿Es necesario un remake De Code Verónica? Yo para mí sí Hermoso DLC Ya te digo Creo que el próximo Que viene es el Resident Evil 9 Luego Resident Evil 5 Y luego está entre Un 6 O puede que saque Un Revelation Yo me temo Que puede ser Que sí Puede ser que el próximo Sea Resident Evil 9 Pero yo creo Que de los remakes Lo primero que me va a sacar Va a ser Code Verónica Tengo esa leggera impresión Me voy a equivocar Pero una vez Son conjeturas nuestras No sabemos nada 100% Podemos sacarlos en orden Sí En teoría Al 4 o al 5 Porque en el Code Verónica La cronología Del Code Verónica Me pillas No me acuerdo Si era antes del 4 O está entre el 3 y el 4 No sé si vosotros lo sabéis En el chat Cuando está Ante macronológicamente B He tenido B En las dos Tampoco es que es una nota Muy grande Pero bueno Más que nada Porque he guardado bastante Agente Tenaz Trofeo ganado Vale Pues el DLC Me llevó 7 horas con 20 He dicho 8 Pero casi Más o menos Por ahí andará Por ahí andará El vestido de Adagong A lo Geisa Incógnito Chaleco Traje negro Las gafas Gafas de sol Para empezar Otro capítulo O sea Otra run Con otro Traje Y demás Este me da un toque Guay Aquí control Vas fuera de rumbo Informa Aquí control Vas fuera de rumbo Informa Aquí control Vas fuera de rumbo Responde Señor El piloto No responde Señor Las explosiones No han sido simultáneas La destrucción calculada Es del 50% De lo estimado Quedará intacta Casi toda la isla Te engañó Te engañó ¿Qué hago contigo? Ja, ja, ja Su helicóptero está a tiro Señor ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿No quiere? Su pequeña rebelión No cambia nada Además Tenemos lo necesario Seguimos Con el plan Huesque Tienes gafas de sol Estaba en el bar El code está después del 2 Pues sí que molaría Será el ocaso De la era De los hombres Nueva partida Terminado gente Otro juego para la buchaca Bueno que se termina Resident Evil 4 Vale Tanto el juego base Como el DLC La verdad que a mí me ha gustado Muchísimo este juego Me parece uno de los mejores remakes Que he jugado Pero bueno Ya tirando el remake De Resident Evil 2 Que me encantó Y el Death Space Ha sido un remake Bastante interesante Muy chulo Aparte yo no he jugado El clásico Entero Y bueno Lo he dicho desde el principio Lo he dicho varias veces Durante el juego No es un Resident Evil al uso ¿No? Como yo estoy acostumbrado A jugar los primeros Es más un juego Tirando más acción Pero la verdad Ese toque Que en el pueblo español Luchado contra aldeanos Ganando pesetas ¿No? La moneda de España Antigua Y todo el concepto en general También el tema artístico Diseño Gráfico Historia Jugabilidad Gameplay Optimización 100% No he visto ningún problema De stirring Ni problema de bajada de FPS El juego va perfecto O sea Es un juegazo Es un juegazo En toda regla Y es No sé si fue nominado a God Y me parece que este Resident Evil 4 remake Y la verdad Que es un juegazo Redondo ¿Vale? A mi me gustó mucho Lo he pasado Sobre todo es más divertido Que más de terror ¿No? Es un juego más acción Como he dicho Pero bueno Esa Ir con Ashley Bueno Eso llevar a un compañero A veces no es que Es de mi agrado Pero Ir con Ashley Para poder llegar A nuevas zonas Protegerla Para que no se la lleven Está muy guapo Tío El buhonero Como el tema La variedad de armas Para mejorarlas Esas tareas Misiones secundarias Que no son muy complicadas De hacer En general El juego Me ha gustado O sea Que no Yo Aquiles que no lo habéis jugado Os gusta Resident Evil La saga Tenéis que jugar Este Resident Evil 4 remake Sin dudas A no de por la muchaca Samu Ya te digo Peleando contra vascos Que no se parecía a nadie A un vasco Si eran vascos Tío Eran duros de pelar ¿Por qué Claire llega a Raycon Buscándola a Chris Y se entera Que está en la Antártida En la misión esa? Y se va a buscarlo Es ahí donde sucede Sí, claro Me acuerdo Cuando acaban en la Antártida ¿No? Así que está ahí Está Claire Redfield Llega a Raycon Resident Evil El Assassin's Creed Mirage ¿Vale? Para PS5 Y empezaremos mañana A todos los que paséis por Youtube A aquellos que paséis al principio De la historia Que me habéis seguido hasta el final A aquellos que paséis un ratito Para ver un poco De Del gameplay Ya sabéis a todos Recordaros Que estoy haciendo Derechos en Canal Twitch ¿Vale? Pues Por si queréis Pasaros por Twitch Y charlar con un servidor Con la gente aquí Del chat Tenemos aquí una comunidad pequeña Pero muy interesante Y muy divertida Y nada Los de Youtube Pues un placer Y nos vemos aquí En próximas aventuras Carpe diem gente A los de Youtube Chao Adiós Cuidaros Chao